Bueno, saludamos nuevamente aquí a Caracuey y a la embajadora de Hungría, buenas noches. Bueno, qué saludo más cordial que ha hecho también la diputada al país, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Elena. Indudablemente lo que he hecho ha sido brindar ahora mismo por los dos países nuestros, por España y por Hungría. Tengo que decir que la embajadora ha dicho, no nos olvidemos de Andarucía, que es donde estamos. Y bueno, pues feliz de poder compartir con la embajadora, con el consul, con Patricio Baeza, con todos los amigos que esta noche están aquí celebrando esta jornada húngara. Yo creo que esta noche tenemos la oportunidad de conocer un poquito más, un poquito más de primera mano de la representante de este país en España, pues muchas cosas de Hungría. Y vamos a pasar seguro que seguro que un buen rato. Y estrechando lazos y amistades, porque son ya muchos años de amistad lo que reúne y lo que une a nuestros países. Así que de verdad, Elena, profundamente feliz de poder acompañar esta noche a la embajadora en este acto. Bueno, la embajadora esta mañana nos ha atendido divinamente, nos ha mostrado también su aprecio por Marbella y la unión de Marbella-India. Exacto. Por ejemplo, acabo de mencionar a Doña Kinka que, bueno, aquí para saludarnos brindamos con una cava española. Pero la continuación será solo con vinos húngaros, con los famosos blancos, después un tinto muy bueno y terminando con la corona de la noche, lo seguramente vamos a hacer con una pequeña copa de Tokay, que es el vino de los reyes, el rey de los vinos. Entonces, era el vino preferido de Luis XV, de los franceses, y bueno, espero que guste a todo el mundo. Estamos al inicio de este recorrido que vamos a hacer a través de los sabores Descubrir un país. Bueno, fijaos, nosotros que esta mañana hablábamos de los sabores también de Málaga, y bueno, hay productos que se parecen, ¿no? Porque esos embutidos, el jamón, aunque ellos tienen un cerdo tóctono también, que es diferente, pero que también son los productos ibéricos que tenemos aquí. Efectivamente, además, hacéis referencia a un vino, fíjate que ahora mismo se están haciendo aquí unos blancos muy buenos, unos blancos jóvenes, afrutados, y tú hacías referencia a la embajadora, hemos tomado un vino muy afrutado, buenísimo. Bueno, pues sí, es verdad, es verdad que dentro de una cocina muy peculiar y con sus propias características, tenemos elementos que yo creo que en más de una ocasión nos han salvado la vida, determinadas carnes en determinados momentos han sido muy bien utilizadas y son muy bien cocinadas y condimentadas en los dos países, tanto en Hungría como en España. Bueno, y vamos a conocer más de la gastronomía. Exacto, pues como es la especialidad de esta casa del mercado de hamburguesía, que prácticamente cocinan, que todo el mundo puede verlo, y es un show cooking, pues los chefes, dos chefes húngaros, uno de la embajada de Madrid, el otro vino directamente de Budapest, están preparados todos aquí delante de nuestros ojos, se puede ir a verlos, y además estos mismos puestos en los próximos días sí que van a servir platos húngaros también. Muchas gracias, bueno, vamos a disfrutar de estar en el lado, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí, y además aprendiendo a conocer, otro país que conocer es cultura, y eso desde luego lo vamos a hacer esta noche. Muchas gracias. No sabes, bienvenido, pero vamos a continuar aquí, ¿vale? Bueno, embajadora, ya estamos, ¿no? Perfecto. Alcalde, ¿qué tal? Dime, pregunto, pregunto. El alcance de José Bernal también se une a esta cita con Hungría, Marbella y Hungría. Hungría unidas, bueno, qué bonito para Marbella, estos encuentros. Bueno, Marbella es eso, buenas noches, Elena. La fusión de las culturas, el pueblo húngaro participa en el día a día del desarrollo de Marbella, y aparte de ese compromiso cultural que tenemos adquirido con Hungría y con el pueblo húngaro, también están los lazos económicos, por eso hoy hemos abierto no solamente las puertas, sino los brazos de Marbella, a la embajadora de Hungría, al cónsul de Hungría, a los representantes del gobierno de Hungría, a empresarios que vienen a apostar decididamente por Marbella, y siempre que haya un proyecto de futuro y la posibilidad de la generación de empleo, va a estar el gobierno de Marbella como no puede ser de otra forma. Bueno, la embajadora ya ha destacado esta mañana lo importante también para Hungría, ¿no? Tener embaramientos con Marbella, no sé cuántos empadronados habrá o cuántos residentes en Marbella, pero seguro que hay unas... Los hay, hay húngaros en Marbella, y lo que es más importante, nosotros no vamos a computar por número quién es más importante o menos importante, nosotros queremos generar lazos, sobre todo, principalmente, para estimular la economía y para que con ello tengamos un mayor desarrollo en la generación de empleo. Yo acabo de llegar en estos momentos, acabo de aterrizar, entre comillas, aunque hemos venido en el AVE de Madrid, he ido esta mañana a primera hora, estamos promocionando Marbella en la Mutua Open, nos han estado viendo más de 60 países en directo, hay hasta Marbella con stand propio, con Manolo Santana, no nos ha costado ni un solo euro la ciudad, hay empresarios comprometidos con Marbella que nos han posibilitado el que estemos allí presentes, y yo vengo de un lugar donde en estos momentos hay 300.000 personas pasando por la caja mágica de Madrid, vendiendo la imagen de Marbella, aquí a tener un compromiso directo con la Hungría. Tenemos que movernos, tenemos que estar en todas las partes, y no podemos dejar de trabajar, si las recompensas es generación de empleo. Hemos bajado, Elena, los 13.000 desempleados desde hace siete años, yo estoy seguro que este verano va a ser un verano exitoso, y el éxito de nuestro gobierno es que vayamos ganando cifras de empleo en nuestra ciudad, y por eso cualquier lazo de unión, más allá de lo cultural, tenemos que apostar por lo que es economía, y la economía también forma parte importante dentro de los lazos de unión con la Embajada de Hungría, y por eso teníamos que estar hoy aquí presentes. Muchas gracias, alcalde, que disfrute también de esta velada, aunque hay un choricillo picante ahí, un garón muy bueno, muy rico. Bueno, pues nos lo tomaremos. Bueno, pues nos lo tomaremos. ¡Gracias! 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 El Ayuronos! Los hay, 1,59 Hay húngaros en Marbella y lo que es más importante nosotros no vamos a computar por número quién es más importante o menos importante nosotros queremos generar lazos sobre todo principalmente para estimular la economía y para que con ello tengamos un mayor desarrollo en la generación de empleo yo acabo de llegar en estos momentos acabo de aterrizar entre comillas aunque hemos venido en el AVE de Madrid he ido esta mañana a primera hora estamos promocionando Marbella en la Mutua Open, nos han estado viendo más de 60 países en directo hay hasta Marbella con stand propio con Manolo Santana, no nos ha costado ni un solo euro la ciudad hay empresarios comprometidos con Marbella que nos han posibilitado el que estemos allí presentes y yo vengo de un lugar donde en este momento hay 300.000 personas pasando por la caja mágica de Madrid vendiendo la imagen de Marbella aquí a tener un compromiso directo con Hungría, tenemos que movernos, tenemos que estar en todas las partes y no podemos dejar de trabajar si las recompensas es generación de empleo, hemos bajado Elena los 13.000 desempleados desde hace 7 años yo estoy seguro que este verano va a ser un verano exitoso y el éxito de nuestro gobierno es que vayamos ganando cifras de empleo en nuestra ciudad y por eso cualquier lazo de unión más allá de lo cultural tenemos que apostar por lo que es economía y la economía también forma parte importante dentro de los lazos de unión con la embajada de Hungría por eso teníamos que estar hoy aquí presentes que disfrute también de esta velada porque hay un choricillo picante hay un galop muy bueno, muy bonito bueno pues lo tomaremos y hoy romalé y hoy romalé y hoy romalé y hoy...